En este lado del Frente Amplio por México, la preocupación es que todos ustedes, hombres y mujeres, se involucren y decidan quién va a ser el responsable nacional para la construcción de este Frente Amplio. Y el otro motivo por el cual nos estamos reuniendo la mañana de hoy es la firma de una carta compromiso que ya se va a dar lectura de la Alianza Va por Puebla en el que tenemos la firme convicción de que un proceso parecido en el Estado de Puebla se tiene que llevar a cabo en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de Puebla. Muchísimas gracias.